El fenómeno YouTube, que es algo que se habla en la tele y en los periódicos de los youtubers, pues nos encontramos con que los estereotipos de este género están también presentes prácticamente de la misma manera. Ellos sobre todo son muy famosos los gamers, los que juegan a videojuegos y se graban mientras, los que también hacen humor políticamente incorrecto, los que trolean, los que se ríen de la gente. Pues el malote es el que triunfa, el del cole es el que triunfa también en YouTube, ni más ni menos. Y hacen, bueno, pues hablan de su vida cotidiana, muy esto que se hace en general en las redes. También está muy presente el discurso neomachista, no sé si está presente en los institutos, pero en Internet es algo que sí, que la ley de violencia de género es injusta, que los hombres están desprotegidos y todo esto que ahora recoge y promueve Vox se ve en YouTube. Y no sé si en los coles, pues desde luego en los adolescentes en redes sí. Este es el estereotipo de hombre youtuber, de chaval youtuber. Las mujeres tienen dos para elegir. Por un lado está el de, pues soy una pringada o yellow mellow, ¿no? Las que pasan un poco de ser la chica guapa y mona y hablan también de juegos, de su día a día. Tienen estéticas no normativas, pues se pintan el pelo, bueno, las que son un poco más modernillas o así. Pero esta es la diferencia de los chicos, se ríen más de ellas mismas que de otros. Los chicos youtubers se ríen de otros y las chicas youtubers de este estilo, así, se ríen sobre todo de ellas mismas o de otras, ¿no? Esto también es llamativo. Y luego está la Iger con Dulceida como paradigma, ¿no? O sea, Dulceida es como, bueno, pues aquí vais a ver, Dulceida colapsa el casco viejo, colapsa la gran vía cada vez que viene, la tiene que sacar la policía de todos los lados. Estos dos son como los dos modelos, ¿no? Por un lado Yellow Mellow, que está aquí, y por otro lado Dulceida, ¿no? Que Dulceida se casa con una mujer, sí, pero se casa a una boda, en la playa, ¿no? Te enseña a maquillarte y demás. Este modelo de youtuber que sobre todo tienen estas edades, aunque también hay alguna más mayor, o sea, si queréis, por ejemplo, engancharos a alguna youtuber vosotras y vosotros, pues hay una que se llama Balamoda, que habla de todas estas cosas, pero ya es una mujer adulta que tiene sus críos y te enseña, pues, cómo ordenar mejor tu cocina, y cosas de ese estilo que luego, que luego en el fondo engancha, ¿eh? Yo os lo digo, que te pones un vídeo de Balamoda y te puedes tirar toda la tarde viendo cómo ordenar los calcetines, cómo, en fin, pero generalmente son más jóvenes, tan, tan jóvenes como esto. Que esto yo lo he descubierto para venir aquí, que hay youtubers, niñas pequeñas, a ver sus vacaciones y todo, te lo cuento, pues, como todas las youtubers, ¿no? Que, bueno, que en general, bueno, pues, se ha roto el concepto de intimidad completamente, yo sé casi todo de la vida de los hijos de Balamoda, a qué cole van, qué comen y qué no les gusta, un poco la misma lógica que los programas del corazón, pero amplificado a una manera increíble, porque ya estás dentro de la casa de la gente, ves su cuarto de baño, ves cómo ordena su ropa, o sea, es llegar a un nivel de intimidad de las personas increíble, muy sorprendente, y desde luego algo que no nos imaginábamos hace unos años, vete a saber en qué se traduce, en qué se va traduciendo todo esto.